Pero préstamelo, te juro que te lo voy a volver, po. No sé. Ya, no sé. Se pasó, míralo. Ya, llévate. Gracias. Está increíble. Todos van a hablar del diseño y tecnología del nuevo teléfono SmartCom PCS. Nueva tecnología en solo 89 gramos. Aló, Francisca. SmartCom PCS. La decisión inteligente.